De nuevo video de cámara de seguridad ponen en evidencia un robo, esta vez en un establecimiento de venta de productos cárnicos ubicado por el sector de obras públicas. El hurto se registró durante la madrugada de este jueves 11 de agosto, cuando un habitante de calle por entre las rejas del establecimiento extraía lo que a tientas lograba encontrar al paso de su mano. Otra vez fue víctima de hurto en mi vivienda ubicada en el barrio Alto de Rosario, en la diagonal 60, número 7921, en la comuna 3 del distrito de Arranca Bermeja. Pues esta vez un sujeto por medio de una vara y un palo saca varios elementos y productos cárnicos que se encontraban allí. Es terrible esta situación de que ciudadanos que departían por ese sector que transitaban no dieron aviso a las autoridades. Esta situación ya es repetitiva para los dueños de este local comercial, quienes aseguran sentirse inseguros y desprotegidos por las autoridades. El llamado es a la Policía Nacional y también a los cuadrantes de este sector para que estén más pendientes sobre lo que ocurre con estos indigentes de calle que hurtan en horas de la madrugada. Hace un año se presentó la misma situación en mi casa, pero entraron por medio de ventosas y hurtando elementos y dinero efectivos avalados en tres millones de pesos. Es terrible la situación porque en un momento pensé que iban a volver a hacer lo mismo. Del lugar fueron extraídos productos cárnicos, tapabocas, sobres de leche en polvo, entre otros artículos que representan pérdidas para los dueños de este establecimiento comercial de la Comuna 3.